Vamos a leer Evangelio de Marcos, capítulo 5. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Vamos a leer la primera historia que está registrada. Este capítulo 5 tiene tres historias extraordinarias. Pero vamos a leer la primera historia de vida de una persona. Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20. La Escritura dice así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, Jesús con sus discípulos. Y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos mucho. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca de un monte, un gran ato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo de aquellos espíritus inmundo, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido, y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, como le había acontecido al que había tenido al demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue, y comenzó a publicar en Decapolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. El título de nuestro mensaje en esta noche, son dos preguntas. ¿Tienes una gran historia para contar? ¿Cuál es tu historia? Cada persona que vive en la Tierra, en este mundo, en cualquier lugar donde habite, siempre tiene una historia para contar. Y esa historia puede ser una gran historia. Pero siempre parece que las grandes historias, solo la pueden contar los héroes, los que han sido campeones de algo, la persona que fue exitosa en distintas áreas de la vida, como puede ser exitoso en finanzas, exitoso en las ciencias, exitoso en la política, exitoso en las artes. Pareciera que ellos son los únicos que tienen grandes historias para contar. Existe otro grupo de personas que también tienen grandes historias para contar. Y son los que se llaman sobrevivientes. Sobrevivientes a una catástrofe muy grande, como puede ser un tsunami, un huracán, una inundación. También sobrevivientes de algún accidente terrible, grande. Y están los sobrevivientes de la guerra, los excombatientes. Cuando se va la guerra no se va de turismo. Todos saben que las probabilidades de morir son muy altas. Y de sobrevivir muy pocas. Pero a los sobrevivientes, cuando vuelven y se los ve, el solo hecho de sobrevivir para ellos es una gran historia. Pero, ¿qué diríamos del común más grande de las personas, aquellos que no son héroes, que no son exitosos, que no sobrevivieron a ninguna guerra, y que lo único que han hecho en la vida es solo fracasar, hacer todo mal? ¿Qué gran historia podrían contar? Nació, existe gente que nace, lo abandonan, lo crían otros, después crecen, van a la escuela, abandonan la escuela, deambulan por la vida, son parias de la vida. Peleas, drogas, borracheras, robos. Intentaron formar una familia para ver si podían cambiar y rompen una y otra vez sistemáticamente la familia. Algunos en el abandono, sin trabajo, solos. ¿Qué gran historia podían contar esas personas? Podríamos decir ninguna. Pero acabamos de leer una historia extraordinaria, de tan extraordinaria, era que la vida, la historia de vida que llevaba aquel hombre, lo había hecho famoso en la región. Y nosotros, en cada ciudad, de especial manera los pueblos más pequeños, siempre tienen un personaje que es famoso por su estilo de vida, y no por ser exitoso, como dije, sino por ser un fracaso. Historias de vida de personajes de la ciudad, el borrachín fulano de tal, el loco tal, la loca tal, el vago tal, el chorro tal, el rengo, la gorda, el ciego, el chicato, el narigón, el dientudo. Son famosos porque son marginados, estigmatizados por su herencia, pero son famosos de una ciudad. Todos lo conocen, todos saben quién es. Yo creo que esta persona del libro que leímos, sin duda tenía un apodo, el loco de los cementerios, el loco de los sepulcros, porque allí habitaba, allí era su hábitat. No dice por qué llegó allí, lo que se nos dice que estaba en esa condición. Y su historia era esa, y se había hecho famoso en toda la región, leímos, de los gadarenos, como si dijera, en toda la región de las pampas, el loco de los sepulcros. Y mucha gente se había compadecido de él, mucha gente había intentado ayudarlo, pero me extraña la manera que quisieron ayudarlo. Versículo 4 dice, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Vaya manera de ayudar a alguien, ¿no? Pero a él se lo quería ayudar de esa manera, porque él era violento, agresivo. Además, sembraba el pánico en toda la región. Entonces querían ayudarlo, entre comillas. Y lo que le brindaban eran grillos y cadenas. Y esto me habla mucho de algo de lo que estamos muy familiarizados de hace generaciones para ayudar a la gente. Con grillos y cadenas que no son de hierro, sino que son espirituales. con ataduras de hechicería, de curanderismo, de ocultismo, de magia, de macumbería. Y de hecho lo dicen, amarres, ataduras, ligaduras. Pero la historia de este varón que estamos hablando, del loco del cementerio, el loco de los sepulcros, de pronto está en un lugar que es sorprendente. Y quiero que considere un poquito conmigo estos versículos 14 y 15. La escena que se describe aquí. Porque se está contando un hecho real. Esto no es una historia inventada. En ese lugar, en aquella época, ocurrió esto. Y el que registra los hechos, nos da una serie de cosas de un suceso extraordinario. Los que apacentaban cerdos, dice, escaparon, dieron aviso a la ciudad y a los campos, porque se había ocurrido una masacre de dos mil animales aproximadamente, caer por un despeñadero, ser ahogados. Y los que escucharon aquello, que no habían visto, dice, vienen a Jesús y ven al que había, al loco de los cementerios, que ahora está sentado, vestido, y en su juicio cabal. Y agrega, y todos temblaban de miedo. ¿Se imagina ser nosotros unos de ese pueblo y escuchamos, el loco del cementerio, y empieza, ¿qué pasó? Sí, vengan a ver, se murieron todos los chanchos, y viene un hombre, y todos los curiosos, como somos todos, ¿no? Hay un accidente y vamos a curosear, no vamos a ayudar, vamos a molestar, pero queremos estar ahí, para ver cómo le sale sangre, cómo tiene la... Somos así, la morbosidad de nuestra curiosidad. Y entonces todos fueron allí a verlo. Y cuando llegan al lugar de los hechos, me encanta, porque usa tres palabras muy buenas. Dice, salieron a ver, vinieron todos, y ven. Porque escucharon, ¿no? Sobre el suceso increíble, nadie pensaba que algo podía ocurrir justo ese día, y nada menos que con el loco del cementerio. Cuando van al lugar, donde habían ocurrido, ¿a dónde fue? Allá, allá, y había una zona, un lugar donde había un despeñadero, en el despeñadero, ¿dónde vamos? Al despeñadero, y allá corrían todos, iban corriendo, uno en una bicicleta, no había bicicleta, pero me imagino, y llegaron allá, y cuando llegan allá, ven algo. ¿Qué ven? Al loco del cementerio, sentado, cosa que hacía millones de... No, mucho tiempo que no estaba sentado, porque corría de acá para allá, como loco, vestido, que hacía años que estaba desnudo, y en su juicio cabal, un loco, que de pronto, está normal. ¿Qué pasó acá? Yo me imagino, y quiero que ustedes imagínense conmigo, al loco del cementerio, sentado, mira todo, y él los conoce, porque es de la zona. No sé cómo llamarlo al loco del cementerio, para que nadie se sienta aludido, con el nombre. El Washington, podríamos decir, como se llaman. No. No sé cómo se llamaría, porque si le digo Luis, por ahí el joven Luis, medio loco, y va al cementerio. No quiero ofender. Pero, vamos a ponerle Pablo, yo me llamo Pablo. El Pablito del cementerio. Quiero que se imagine. Hola. Don Antonio, ¿cómo está? Yo creo que ese tipo, abre los ojos así. Me conoció. ¿Sabe quién soy? Antonio, Marcela, no sé cuántas habría allí. Estaba en su juicio cabal, los conoció. Pudo decirle, ¿cómo está? Buen día, buenas tardes. El suceso parece que fue a la mañana. Y todos, cuando los nombraban, daban el paso atrás, por lo que haya cosas que le meta algún gualicho, qué sé yo. Pero a mí lo extraño, y después vamos a entrar un poquito mejor en tema, es como la gente reaccionó. La idea de que echaron a Jesús, que fue el provocador de aquella cosa tremenda, parecía bastante obvia. Porque todo lo que fue, fue una conmoción brutal. Pero da también a entender, que lo querían echar al loco, de aquel lugar, que se vayan. Ya está, pasó, listo, terminemos con esta historia, y váyanse. Y presionaron, váyanse, váyanse. Pero Jesús le dice al loco del cementerio, versículo 19, anda a tu casa, a los tuyos, porque tenés una gran historia para contar. Una gran historia tenés para contarle a los tuyos. ¿Y cómo era esa gran historia? Una historia de una persona que sin esperanza, ahora tiene una historia de esperanza. Porque pienso esto, que para la gran mayoría de todos los que habitaban en aquella ciudad, conocidos de él, parientes o no, lo más probable, siempre creyeron, que ese hombre era un caso perdido. que no tendría remedio nunca, que él no cambiaría nunca su historia, que él era la historia de la zona, de las comarcas de allí, el famoso de aquella ciudad, y que moriría y pasaría la historia, como el loco del cementerio. Pero de pronto, todo cambia. Hay un suceso impresionante. No sé cómo explicarlo, pero ocurre algo. Quizás su historia real, su instante antes, como el loco del cementerio, tendría que ver con las circunstancias de la vida. Después voy a hablar de cinco circunstancias que vivimos en la vida, y que se convierten en historias de vida. No sé cuál sería la de él. Alguna mala decisión, una mala crianza, un trabajo mal hecho, y cuando hablo de trabajo, de trabajo espiritual, y todo lo llevó allí, a terminar allí. Y la gran mayoría de la gente que creyó, este tipo no tiene más salida, va a terminar allí. No hay esperanzas para él. Pero el día menos pensado, donde nadie se imaginó que ese día iba a ocurrir algo, exactamente, que nadie esperó que ocurriera, en la vida del que menos imaginaron, que era el loco del cementerio, ahora lo tienen delante de sus ojos, sentado, vestido, y con todas las luces prendidas, en su juicio cabal. ¿Quién hizo esto? ¿Quién puede hacer algo como esto? Y allí, un muchacho medio barbuduito, con doce fulanos ahí, dice, yo lo hice. ¿Y usted quién es? Jesús de Nazaret. ¿Cómo hizo esto? Mire todo lo que hizo, mató a todos los chanchos. ¿Y ahora qué hacemos? Mire, loco, cómo está. ¡Báyanse! Parece una locura, en vez de aplaudirlo, de recibirlo y llevarlo al pueblo, mire lo que hizo Jesús de Nazaret. Lo querían rajar. Y en ese querer rajarlo a Jesús con sus doce discípulos y al loco, Jesús le dice, pibe, vení. Tenés una gran historia que contar ahora. Anda a tu casa. Anda a tu barrio. Ahora sí, tenés una gran historia para contar. Ahora la pregunta es, siéntase aludido, siéntase marcado, siéntase señalado en esta noche. ¿Cuál es tu historia? Porque probablemente, pensemos, que no tenemos una gran historia para contar. O a lo mejor, nos da vergüenza contar nuestra historia de vida. Hemos vivido con esa vergüenza, con esa marginación, con esa carga, de que sentimos que no es bueno nuestro pasado, pero que es bueno no contarlo. Como, por lo menos, como buena historia, como gran historia de vida, lo que me ha pasado, lo que he vivido, lo que estoy viviendo hasta aquí, no es una gran historia. Pero dije que voy a hablar de cinco historias de vida. Puedo hablar de muchas más, pero, bajo la gracia, la misericordia, la guía del Señor, he anotado cinco. Y si en alguna de estas cinco, usted se siente identificado, algo lo marca, y usted dice en su pensamiento, pero a este le contaron lo que yo soy, mi historia de vida. No tenga miedo, nadie me contó nada. Pero lo que sí sé, que hoy puede ser un gran día, para empezar a contar una gran historia de vida. Primero, porque estamos en el lugar donde llegó Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es una realidad, aquí no estamos para hacer un culto de los evangélicos, estamos aquí, porque tenemos plena certidumbre de fe, Jesús de Nazaret vino a este lugar. Él está aquí. Entonces, voy a contar cinco historias de vida. Una, la primera. Quizá, tu historia de vida, es la de un muchacho, o una muchacha, o un niño, que no conoce a sus padres, porque lo abandonaron. o sabe quiénes son sus padres, pero nunca se animó a enfrentarlo y decir, yo soy hijo tuyo, soy hija tuya. Hay historias de vida así, muchas. Y cuando uno lleva una historia de vida, por el abandono de sus padres, su vida queda estigmatizada. Siente que le falta algo a su existencia. Siente que no ha sido completo, aunque hubo personas que le criaron, le dieron todo lo necesario, cariño, sustento, amor, protección. Él sabe que en su ser interior, en eso a que no sabe cómo explicar, como varón o mujer, algo le falta. Pero ha crecido en un ámbito que también marcó su sentimiento, su personalidad, su carácter. Y por eso, cada vez que piensa en eso, o la realidad de la vida le confronta el abandono de sus progenitores, como son los padres, te convertís en un rebelde. Con mucho resentimiento. La ira y la violencia están a flor de piel. Las reacciones violentas. Y después que has crecido, todo eso que viniste sufriendo desde tu niñez y que te llevó en la confusión de la vida, hoy siendo un hombre, papá con hijos, con una esposa, o mamá con hijos y un esposo, tu ira, tu resentimiento, tu violencia, tu rebeldía, se expresa solo en insultos, maltratos, palizas, violencia, e indiferencia. Esta puede ser una de las historias de vida. La segunda historia de vida es cuando alguien nació en una familia normal. Papá, mamá, los hermanos, la casa, la abuela, los abuelos, los tíos, los primos, la vecina fulana, el vecino fulano, un lindo barrio, pero, siendo chiquito, siendo niñita, cinco, cuatro, diez años, o niñito, alguien muy sonriente te lleva a una pieza, a un lugar escondido, y te hace, shh, no digas nada, y te empieza a manosear, te viola, y te amenaza, de esto nunca vas a hablar. Son historias de vida estas, cosas que ocurren en la vida real, y que muchos han sufrido. Y entonces, como eras chiquito, como te amenazaron, como te vigilaron para que nunca digas nada, creciste con una brutal herida, con mucho miedo, mucha vergüenza de ti mismo, o de ti misma, y vives con un desprecio a ti mismo, imposible de controlar. Mucha gente se desprecia a sí mismo, a causa de un abuso. Tanto se desprecia a sí mismo, que se obligan a vivir como un marginal toda su vida, sin importarle, cuantos más de ahí en adelante, abusarán de su vida, toda su vida. Esta es la segunda historia de vida. La tercera historia de vida. Quizá tu historia no es como la del loco del cementerio, pero quiero hablarle a aquellos que su historia de vida fue buena, o por lo menos pareció buena al 100%, porque una gran familia, un gran estatus social, un título profesional, una hermosa familia, una regia casa, un gran negocio, mucho éxito, grandes hijos, pero de pronto, un día, aparece la loca idea de jugar al gato y al ratón. Ella o él, porque aquí no podemos poner a fulana como la mala, y al fulanito como él, no. Se juega mucho al gato y al ratón. Y de pronto, el gato se come al ratón, o el ratón se come al gato. Y se descubre la infidelidad y todo sale mal. Todo lo que venía bien, pum, se cae, desaparece. Separación, peleas, divorcios, demandas, juicios, reclamos, hijos para acá, hijos para allá, se va la hija con el padre, y el padre se va con el hijo. Y lo has querido resolver, pero cada vez que lo quisiste resolver, lo rompiste más. Y a causa de eso, de sentirte frustrado, de tu incapacidad, de tu impotencia, de no hacer nada, para, porque dijiste, para qué, maldita la hora, qué hice eso, para qué hice eso, si yo quería a mis hijos, yo quería a mi casa, y ahora no puedo. Hay algo que te obliga, hay algo que te domina, hacer lo que no querés hacer. Y tenés tiempos de depresión, tiempos de violencia, tiempos de risa, tiempos de lloro. Y lo más peligroso es, que te estás metiendo, en terrenos, mucho más dañinos, que no resuelven nada, para olvidar las circunstancias. Puede ser la droga, puede ser el curanderismo, el ocultismo, el alcoholismo, el juego de azar, los casinos, el bingo. Esta es la tercera historia. Vamos por la cuarta. Quizá tu historia de vida, no es como ninguna de las anteriores, pero hay una, que parece que se ve normal. Historias de vida de gente, que uno los ve, qué linda esa familia, qué grande ese matrimonio. y uno los ve en coches nuevos, se van de vacaciones, se juntan con amigos, tienen peña, cuentan historias, se anotan en todos los eventos de las ciudades sociales, que son buenos participar. Siempre están activos, y vos ves que esa casa como que brilla todo. Y los hijos, bastante bien. Pero quiero contarles la historia, de alguien real. Los chicos viven en Rufino, van a la iglesia del pastor Jorge Sáez. Creo que él es músico, en el ministerio de la iglesia. Y ellos tenían una vida, una pareja que parecía feliz. Súper feliz. Tomaban helado, se daban piquitos, se hacían mimitos, selfie de acá, selfie de allá, regalito, música, todo contento. Pero, en la noche, y no piense, porque digo la noche, era la cuestión sexual, sino que había un acto perverso y retorcido de la chica hacia el varón. Lo mordía. Y si él no se dejaba morder, todo se convertía en un infierno. El solo hecho de querer que te muerdan, debe ser bastante fiero. Pero eso era una convivencia diaria. A él le daba vergüenza de andar con las camisas, manga corta. Él, si hacía calor, tenía dos prendas. Andaba de campera. Y siempre, eh, fulano, ¿por qué andaba así? Mira con el calor que haces, sacate esa remera. Él no, tenía vergüenza. Porque sabía las marcas que llevaba en su cuerpo. Su pareja lo mordía de noche. Y él se dejaba porque ella lo dominaba, lo sometía, de tal manera que ella hacía eso. Aparentemente eran felices, pero dentro del secreto de su casa, todo era un infierno. A tal punto el chico siempre contó que en más de una oportunidad para escapar de allí y resolver su problema emocional de pareja, intentó suicidarse, cosa que no pudo lograr. Siempre fracasó en su intento de suicidarse. Una historia de vida. Y una de las noches, cuando su pareja lo corría porque él escapaba, porque no se iba a dejar morder más, iba corriendo por una calle y se acordó que cerca de donde él vivía había una iglesia, un templo. Corrió hasta allí, se metió hasta allí y por la misericordia de Dios fue libre él y su pareja. Historias de vida. La quinta, la quinta es más brava. es la que tiene que ver con los evangélicos, con los que venimos a estas reuniones o nos decimos creyentes en Dios. también tenemos nuestra historia de vida. Pero esa historia de vida se convierte en una doble vida. ¿Por qué? Porque acá en el templo somos margaritas, florcitas, perdón por la nueva amiga que se llama Margarita y esta noche vino, la bendecimos. Gracias por estar, Dios te bendiga. Si no, quiero decir que todos venimos alegres, nos quebrantamos y venimos, qué amor tiene mi hermano, qué preciosa que estás. conoce los principios de la palabra de Dios, sirven a Dios, tienen una vida normal, una gran reputación social. El pastor, qué bueno que es el pastor. El prestigio de la iglesia, usted es una iglesia, qué prestigio tiene. Pero cuando salen de la iglesia, cuando se supone que nadie los ve o nos ve, allí empieza una historia de vida muy peligrosa. Es la de la apariencia. Es la doble vida de que mentimos y engañamos a todos, lo engañamos hasta al pastor, a la esposa, a los hijos y los padres que engañan, y los hijos que engañan a los padres. Hay muchos. No sé aquí, pero hay muchos hijos que se dedican a engañar a sus padres. Parecen buenos hijos, pero los pícaros saben cómo manejar el Instagram. Saben cómo manejar el WhatsApp. Los viejos no saben ni prender el celular, pero ellos se la saben toda. Entonces tienen, porque está inventado para eso, todo el sistema del teléfono celular está diseñado para tener caminos donde nadie conozca tus pasos por Internet. Te enseñan, hay mucha gente que te enseña. ¿Vos querés que tu papá no sepa a quién le manda la foto? Te hace así, así, así. Entonces el pibito sabe. Nadie sabe nada. ¿Cómo estás? Bien, papi. Te quiero, te amo. ¿Puede pasar eso? Sí, pasa. Ella también. Hola, papi. ¿Cómo estás? Oh, mi amor. Vení. Mi capa, mi mito, mi mito. De pronto con el celular en el baño o cuando ella se duerme, cuando él se duerme o cuando ella no está, baja todas las aplicaciones y para qué te voy a contar. Engaño. Mentira. Son historias, ¿no? Cuando para ahí hay una sospecha con quien está. No, estoy con la tía tanto. Nunca la vio a la tía. No, con un compañero del salón que estamos haciendo unos trabajos prácticos. Menos mal que no empezó la escuela. Y lo peor de todo es cuando queremos esconder y hemos llegado al ámbito de sentir como que es normal la recaída de los pecados que fuimos liberados al principio por la sangre poderosa de Jesús. Estas son todas historias de vida. Claro que no son las mejores historias. Claro que no son ninguna de ellas. Grandes historias para contar. Pero son historias de vida de las cuales dije recién. Si te sentís marcado, señalado, es porque Jesús conoce tu historia también. Él no necesita que vengas a contarle tu historia. Jesús no fue allí a ver a quién tenía una historia mala en aquella ciudad. Jesús no necesitaba una investigación anticipada para ver la historia de vida de una persona con el solo hecho de acercarse. Él podía ver su espíritu, su alma y su cuerpo, conocer tal cual estaba. Ante los ojos de Dios nadie se oculta. Por si no lo sabía, usted tampoco. Nadie nos podemos ocultar a los ojos de Dios. Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Él todo lo escucha. Pero no por eso Él viene a decirnos, te conozco Macarita. ¿Y qué hiciste ayer? No, Él no va a hacer esa tontería. Esa la hacemos nosotros para extorsionar a los demás, para creernos sentir mejor que el otro. Jesús no hace eso. Tampoco vino a hacer eso. Jesús dijo que vino a poner a libertad a los cautivos, a hablar el año agradable del Señor. Jesús fue a aquel lugar directamente a verlo a Él. El loco del cementerio no lo esperaba Jesús. Tampoco le mandó, ¡eh, loco del cementerio! Mañana voy a tu casa, esperame. Tampoco dijo eso. Jesús llegó allí y la vida del loco cementerio fue cambiada porque Jesús hizo una obra de misericordia, de amor y de poder de Dios en su vida. Jesús cada vez que viene a un lugar y se mueve en un lugar, viene con sólo este objetivo, mostrar su amor, su misericordia y su poder. Para aquellos que tienen una mala historia, Jesús es el que puede darte una gran historia para contar. Porque si tienes una historia como la que acabo de contar y otra que sé que el Espíritu Santo está tratando de revelarte a tu corazón, en esta noche necesitas que Jesús cambie tu historia. Vuelvo a repetir y con esto finalizo. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegó tu historia hasta aquí? ¿Te encontraste incluido en algunas de estas cinco historias? porque si te encontraste incluido o te rosa o te pega en el palo es que tu historia puede cambiar y para mal. Pero podés ser librado de una mala historia para seguir contando una gran historia. Termino con esta frase. Jesús le dijo al loco del cementerio tu historia va a ser una gran historia digna de ser contada para llevar esperanza a aquellos que han perdido la esperanza. Mucha gente cree que su historia no va a cambiar más que siempre van a ser un fracaso que siempre van a ser los locos que nunca van a poder perdonar que nunca van a rehacer que nunca van a poder dejar de hacer lo que están haciendo mal y saben que les está dañando. Jesús está en este lugar Jesús de Nazare vino esta noche para cambiar tu historia y darte una gran historia para contar.